Buenas noches. Entonces, primero la palabra para el Váctor de la Iglesia. Cuando en la tarde observo el llano, veo tus lindos ojos llenos de amor. Tus labios rojos reflejan el cielo y tus labellos al viento más. Cuando en la tarde observo el llano, veo tus lindos ojos llenos de amor. Tus labios rojos reflejan el cielo y tus labellos al viento más. La noche ya llegó, a la llan de tu alma, y ya en el fin más frío, la luna llena. La noche ya llegó, a la llan de tu alma, y ya en el fin más frío, la luna llena. La noche ya llegó, a la llan de tu alma, y ya en el fin más frío, la luna llena. La noche ya llegó, a la llan de tu alma, y ya en el fin más frío, la luna llena. La noche ya llegó, a la llan de tu alma, y ya en el fin más frío, la luna llena. La noche ya llegó, a la llan de tu alma, y ya en el fin más frío, la luna llena. La noche ya llegó, a la llan de tu alma, y ya en el fin más frío, la luna llena. La noche ya llegó, a la llan de tu alma, y ya en el fin más frío, la luna llena. ¡Gracias! ¡Gracias!